En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti Ay, ¿qué le pasa, señora? ¡Una, Alberto! ¡Napri! ¡Es ella! ¿A quién? ¡Es ella! ¡Es Rosa Linda! Es ella Sus ojos, su voz Me miraba, me miraba reprochándome Rosalinda está muerta, señora Y esa cantante solo se le parece mucho, pero no es ella Estaba allí Rosalinda estaba allí ¿Qué le pasa, reacciones, por favor? No se da cuenta de que está diciendo un disparate No es Rosalinda Es igual a ella Y tenía a la niña en sus brazos Yo la vi Yo la vi Y oí aquella voz La misma voz de Rosalinda Pérez Y luego me miró Y sus ojos ¡Oh, Dios mío! ¡Qué impresión tan terrible! Señora, por Dios Nunca sea otra persona Era su mirada Su mirada Que viene de más allá Acusándome Y me miraba Y yo Y yo No No podía Soportarlo Y yo Yo Señora ¿Qué pasa, Berta? ¿Qué tiene la señora? Se desmayó, Cosme Vamos a llevarla a su cuarto Hay que llamar enseguida al doctor Rivero A ver Señora Señora ¿Pero cuándo fue eso? Ya se sabe qué es lo que tiene ¿Llamó al médico? Vuelva a llamarlo Localícelo donde sea Sí, sí Está bien, Berta Adiós ¿Qué pasó? Valeria perdió el conocimiento Parece que es un ataque al corazón Está mal, doctor Un poco ¿No cree que sea necesario hospitalizarla? No Hospitalizarla, no No es conveniente moverla ¿Qué fue lo que ocurrió? Sufrió una impresión muy fuerte ¿Es del corazón? Sí ¿Por qué no la hospitalizaron? Bueno, el doctor Rivero le estima que no debe moverse Ya trajeron oxígeno por si se necesita en cualquier momento Alfredo ¿Cómo te sientes? Voy a morir Tengo miedo ¿Miedo tú? Estoy sola No quiero morirme sola Yo estoy aquí contigo Y no te vas a morir, Valeria Dios me ha mandado un aviso Aquella mirada Dios mío Aquella mirada No la pude resistir ¿De qué habla? Fue a un festival benéfico Y ahí tuvo un encuentro que le causó una impresión muy grande ¿Con Fernando José? Con otra persona Con una joven que es idéntica a Rosalinda Pérez No la pude resistir